Tráfico ZMG Hemos venido reportando por años, ha estado mantenimiento no periódico, no regular a nuestro sistema de pozo profundo, pero pues realmente está en pésimas condiciones. Estamos teniendo muchos casos de enfermedades cutáneas, de caída de cabello, por la mala calidad del agua. Nos inundamos, hemos reportado mis vecinos desde hace más de 20 años y no hemos tenido una sola obra de mejoramiento. Tenemos calles destruidas, falta de seguridad pública, nos asaltan en plena avenida, nuestros hijos no pueden salir y no tenemos certeza de seguridad y pues lógicamente no nos la brinda el ayuntamiento que es el encargado de brindarnos esos servicios públicos. Además mencionaron que debido a la falta de seguridad en esta colonia, las personas llegan a hacer lo que se les da la gana, afectando el cotidiano de las personas que residen en la zona. También insistieron en que han reportado en múltiples ocasiones que la cisterna que suministra agua en esta colonia se encuentra contaminada. Sin embargo, jóvenes la han utilizado de alberca, nadando en su interior, empeorando esta situación. Por lo que se solicita el apoyo de seguridad pública de Tlajomulco en esta colonia, donde se programen más rondines de seguridad y se atiendan los reportes que se realizan. Para poner orden y control en esta colonia, a su vez se solicita que el ayuntamiento de Tlajomulco realice una visita a esta zona para arreglar las malas condiciones de sus calles y el alcantarillado que expulsa aguas negras a la vialidad. Reportó Sofía Maget. ¿Cuántos casos con la duración de Tlajomulco realice?